3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona José Mourinho va a por todas a por Ilkay Gundogan Vamos a por ello Pues bien Mourinho pide a Gundogan El flamante técnico del Fenerbahce según apuntan desde Portugal insiste para que le traigan al centrocampista del Barça Afrontando su segunda temporada en el FC Barcelona Ilkay Gundogan se incorporó hace unos días a la concentración del cuadro azulgrana ya en tierras norteamericanas Muy buen primer año del ex del Manchester City que trabaja ya a las órdenes de un Hansi Flick que conoce bien de su etapa en la selección alemana Gundogan tenía pendiente una charla con el nuevo técnico para compartir impresiones Desde Turquía se apunta a que el Fenerbahce estaría interesado en hacerse con sus servicios Ilkay de origen turco no ha escondido en más de una ocasión que desearía jugar en el país otomano Ya se interesó por él el Galatasaray y ahora parece que es otro gigante turco el que andaría tras él Indica un medio deportivo muy importante que José Mourinho habría pedido a los dirigentes de la entidad que hicieran un esfuerzo por traer a Ilkay lo que sería un gran salto de calidad para el colectivo más aún tras la lesión del brasileño Fred aseguran que el luso tiene muchas ganas de que se concrete esta transferencia El presidente del cuadro de Estambul habría iniciado ya las negociaciones aunque en ningún caso están avanzadas o se prevé que sean fáciles Ilkay tiene aún mucho fútbol en sus botas 51 partidos aportando 5 goles y 14 asistencias en su primer curso de blaugrana Ya os puedo adelantar que Gundogan no va a aceptar ninguna oferta El gran objetivo del centrocampista alemán es seguir otra temporada más en el Barça Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Hans y Flick se ponen muy serio con los jugadores de la plantilla ¡Vamos a por ello! Pues bien, Flick se pone duro y frena cualquier euforia El técnico germano ya se mostró en la rueda de prensa posterior contundente resaltando algunos fallos del equipo y a nivel interno también quiso atajar cualquier signo de optimismo desfermado La gira norteamericana difícilmente podría ir mejor para los intereses del FC Barcelona Victoria ante todo un Manchester City con rachas de buen juego, presión alta y siendo agresivos y triunfo la pasada madrugada en el Clásico frente a un Real Madrid bastante reconocible y de nuevo con brotes verdes, con signos ya visibles de lo que quiere Hans y Flick para su proyecto Lógicamente está todo en un estado muy embrionario como para sacar conclusiones y el trabajo de Hans y Flick es evitar que sus futbolistas caigan en ningún tipo de euforia o relajación Al contrario, el hecho de que la expedición esté plagada de jóvenes sin plaza asegurada en la primera plantilla está generando una competitividad y un hambre casi fuera de lo normal y eso es para el de Heidelberg algo fantástico, incluso para enchufar y poner las pilas al resto Apenas lleva un mes al frente del Barça Flick en pleno proceso para que sus pupilos vayan asimilando los automatismos y todo lo que quiere implementar Como decíamos, esa presión alta a los 90 minutos Algo que requiere una condición física óptima más aún con el denso calendario que tendrá este año el equipo La defensa adelantada, combinar el ser vertical con el juego de posesión y entender cuándo llevar a uno o a otro Hans y Flick ya venía con parte de los deberes hechos con un análisis bastante exhaustivo de los canteranos y de las piezas con las que iba a contar Como él mismo ha dicho en varias ocasiones venía preparándose para coger las riendas del Barça desde meses atrás y como tal, haciendo un seguimiento intenso Ya nada más terminar el choque, Hans y Flick tenía clarísimo el mensaje de la rueda de prensa En varias ocasiones nos tiramos demasiado atrás y no presionamos al rival que tiene la pelota Eso es un problema que tenemos que corregir Hay que meter presión durante los 90 minutos y no aflojar nunca Por un lado, el alemán volvía a hacer el énfasis en algo determinante para él como es mantener de forma regular y lineal esa presión agresiva ya sea tras pérdida o iniciando posesión el rival Que los defensas no tengan miedo a saltar y que el equipo haga un pressing alto, ordenado, armónico Eso, lógicamente, no se consigue en unas semanas ni en unos meses Flick trasladó ese mensaje también al vestuario para que no haya un optimismo desfermado ni euforia excesiva Hay mucho por mejorar Brotes verdes, sí, y cosas que se están haciendo bien pero esto es un proceso que se cocerá a fuego lento Grande Hansi, por fin tenemos a un entrenador que está a la altura del club Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Se confirma el bulo del día Duro palo al Bilbao Nico Williams confirma esta brutal noticia para el Barça Vamos a por ello Pues bien, el Barça no sabe nada de Nico Williams En el club azulgrana sostienen que nadie del entorno del jugador les ha comunicado la decisión final Nico Williams ya está en Bilbao apurando sus vacaciones En el Athletic esperan que el próximo día 12 se incorpore a los entrenamientos Como está previsto después de descansar tras una Eurocopa en la que fue una de las grandes estrellas Antes de ese día, es decir, a lo largo de esta semana deberá dar a conocer su futuro En el Athletic están convencidos de que seguirá un año más de rojiblanco y rechazará la oferta del Barça La del PSG la habría descartado En los últimos días se ha filtrado desde París que Luis Enrique ya sabe que no podrá contar con el extremo Deslizando que seguirá en San Mamés En el Barça, por su parte, ha crecido el pesimismo en los últimos días Aunque no dan todavía por perdido al delantero De hecho, según ha explicado un periodista conocido culé Nadie del entorno de Nico Williams ha contactado con el club azulgrana Para comunicarle que el jugador seguirá en el Athletic La decisión final llegará pronto y la tomará exclusivamente Nico Williams Que hace semanas que conoce la oferta del FC Barcelona Deco, director deportivo del club azulgrana, se ha reunido varias veces con el representante del futbolista Félix Tainta y el Barça está preparado para pagar la cláusula de rescisión del futbolista 58 millones de euros Si el menor de los Williams acepta cambiar de aires Eso sí, deberá antes conseguir de una vez por todas los 40 millones impagados por Líbero En la operación de Barça Estudios Pues sin ese dinero no podrá operar bajo la regla del 1 a 1 Nico Williams ha sido sometido en las últimas semanas a gran presión en Bilbao Pidiendo tanto a aficionados como directivos y jugadores que se quede en San Mamés De hecho, el propio presidente del Athletic ha expresado públicamente su descontento con el Barça Que sigue a la espera de la decisión definitiva del extremo No debe demorarse la resolución del caso Teniendo en cuenta que el jugador debe incorporarse pronto a los entrenamientos Y que la próxima semana ya empieza la liga El Athletic la abre el jueves día 15 ante el Getafe Mientras el Barça debutará el sábado día 17 en Mestalla ante el Valencia Pues bien, como hemos escuchado Es un auténtico bulo cavernario bilbaíno y madridista Que Nico Williams haya dicho al Bilbao Que va a seguir en el club vasco otra temporada más Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!